Desde la Policía Municipal de Tránsito han mencionado que en el periodo de cuatro años se tuvo una reducción considerada en accidentes de tránsito. Se manejaban en una base anual de mil accidentes por año. De esta cifra se redujo unos 300 en el 2019. Estamos viendo sobre una base de mil accidentes por año, más o menos cuatro años atrás. Por ahí a veces 50 más, 50 menos en cada año, pero este año 2019 que hemos pasado, por sobre todo se sintió realmente eso porque sí hemos tenido una reducción de 300 accidentes. Yo creo que es demasiado importante, fundamental y de gran valor para la ciudadanía en general porque evidentemente cada hecho de accidentes se puede entender cómo salvar una vida. Entonces en base a eso nosotros estamos muy contentos. Los trabajos que estamos realizando en la vida pública y de hecho que eso también nos motiva a poder continuar con esto y redoblar cualquier esfuerzo en favor siempre a la seguridad de la ciudadanía en general. También en base a eso informarle que estamos trabajando, por ejemplo, para el futuro, por sobre todo también porque son ciudadanos que de repente el día de mañana hoy ya son tal vez pasajeros de algún tipo de vehículo o peatones y en este caso el día de mañana van a ser conductores. Los chicos en la escuela a través de una campaña en coordinación con la Municipalidad de Encarnación, compañeros nuestros son los que hacen trabajo en los centros educativos. Entonces hemos visitado miles y miles, casi llegamos a 16 mil niños este año en diferentes centros educativos donde practicamos con ellos, tratamos de llegarle a ellos, trabajamos con ellos, jugamos con ellos y de paso aprendemos con ellos. Hoy día un chico, básicamente hablando de a partir de 3 a 5 años hasta un adolescente, ya manejan perfectamente lo básico, el uso correcto de la vida pública, eso es fundamental. Cada número significa una vida salvada, esto nos motiva a seguir buscando mejoras y redoblar esfuerzos para la seguridad ciudadana, manifestó el inspector general Hugo Servian.